Dos nuevas pateras llegaban en la madrugada de este viernes a la isla de Lanzarote. Una a la zona del charco de los Clicos, en Yaisa, con 10 varones, de los cuales 4 son menores, todos aparentemente en buen estado. En este caso, la patera llegaba además con 8 fardos de hachís. Y la otra afamara, con 18 inmigrantes y 10 son menores, todos de origen magrebí. Por lo que ha llegado a la isla en el día de hoy, entre las dos pateras, 14 menores. No obstante, la segunda embarcación aún no ha sido localizada, ya que la Guardia Civil ha encontrado a los inmigrantes en diferentes zonas del municipio. El senador por Lanzarote, Joel Delgado, incluso se cuestiona que el CIBE no funciona y por ello están llegando a nuestro litoral esta ingente cantidad de pateras. Delgado pedirá al presidente Pedro Sánchez que ofrezca una solución. Presenté una pregunta al anterior gobierno que no se ha contestado, que imagino que se contestará en los próximos meses sobre el funcionamiento del CIBE. A día de hoy, yo que soy nacido a correr por las zonas de Montaña Mina, sé que no está funcionando el radar que ahí está, el de ARIA sí que funciona y que por tanto eso puede ser lo que esté ocasionando que en muchísimas ocasiones no se detecten las pateras en tiempo y en forma. Y por tanto yo creo que la visita del presidente Sánchez debe aprovecharse también para visitar a esos 40 menores que están en tiendas de campaña durmiendo, reunirse con el Cabildo Insular de Lanzarote para plantear un problema o una solución común a lo que nos enfrentamos, a ese problema migratorio que ha sido alentado por su gobierno. En lo que va de año han llegado a la isla un total de 26 pateras, el triple que el año pasado, que habrían llegado nueve embarcaciones. Lanzarote ha atendido este año a unos 148 menores inmigrantes no acompañados. En lo que llevamos de semana han llegado a Lanzarote seis pateras, de los cuales casi 60 han sido menores.